El motorista que resultó muy grave al salirse de la vía y chocar contra los quitamiedos en la carretera CV800 en el puerto de la Carrasqueta, entre Alcoy y Shishona, ha fallecido en el Hospital General Balmis de Alicante. Puentes sanitarias han informado que el motorista estaba ingresado en la UCI, que no ha podido superar la gravedad de las heridas y que ha fallecido. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 27 de la CV800, cerca del mirador situado en lo más alto del puerto de la montaña, donde el accidentado perdió el control de su motocicleta y chocó contra las barreras que delimitan la carretera.